A ti Señor me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa, del puño criminal y violento, porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías, siempre he confiado en ti. Muchos me miraban como a un milagro, porque tú eres mi fuerte refugio. Llena estaba mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas. No me abandones, porque mis enemigos hablan de mí. Los que acechan mi vida celebran consejo. Dicen, Dios lo ha abandonado. Perseguidlo, agarradlo, que nadie lo defiende. Dios mío, no te quedes a distancia. Dios mío, ven a prisa a socorrerme. Que fracasen y se pierdan los que atentan contra mi vida. Queden cubiertos de oprobio y vergüenza los que buscan mi daño.